van a ver las gran pegadas que tienen aquí que nos vamos señores se arranca el partido en el saque se encuentra nada más ni nada menos que la rubí aquí se viene el arriba está la pelota se viene el fusil tenorio señores ahora empieza ahí se viene ahí se viene el vero tibes cambios 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 comienza a calentar esto es solamente el principio señores aquí se viene el fusil tenorio levanta la chema maravillada arriba está la pelota la dejas cortita al saque lo tenemos levanta la pelota walter se viene el güero tibes un saludo un fuerte abrazo un saludo 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 No puedes bajar este un poquito más. No es solo que me bajo esto. No te voy a dejar mi teléfono, ¿está bien? No te voy a dejar mi teléfono. 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 En el saque lo tenemos A vueltas Arriba Levanta